Hola, este es el primer día del vlogmas, aunque ya estamos a 10 de diciembre, estoy un poquito ronca porque me enfermé un poco de la garganta Pero miren, aquí tenemos esta casita de Santa Claus, que viene al mercado, me gustó y la compré Y pues fíjense que aquí ya hicieron una revolución estos duendes, porque pues Santa Claus decían que ya los oprimía laboralmente No les daba aguinaldo, ni vacaciones, ni nada, entonces miren lo que hicieron Ya vieron, aquí está solamente la cabeza de Santa Claus, pero no está su cuerpo Entonces ya se imaginarán que pasó algo así como en la guillotina francesa, que feo, aparentemente un adorno tan inocente Pero ya están festejando ahí, miren, dicen libertad, igualdad y fraternidad Y pues ya se echaron ahí a Santa de la nobleza Pero bueno, luego sigue aquí el arbolito, que yo creo que le faltan esferas Entonces le voy a ir a comprar una escarcha para que parezca que está así como nevado, yo digo Aquí está mi misal de diciembre Y estos muñecos que me prestó mi hermano para completar el nacimiento Porque pues estaba muy vacío, ¿no? Entonces aquí está el nacimiento, están María y José y están algunos pastores Y todos ellos que pues también vinieron de visita a complementar Bueno, este es el primer día del vlogmas, no voy a hacer todos los días Pero pues sí algunos, hasta que llegue Navidad Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!